Bienvenidos a este tercer episodio de la Emperpedia Podcast. Esta semana y como todas las semanas me acompaña mi hermano y mi amigo Cristian Reich. ¿Cómo estás Cristian? Hola Paco, muy bien. Contento de estar aquí. Hoy cambiamos locación. Hoy cambiamos locación. Salimos un poco de la oficina y estamos en vivo y en directo desde la nueva biblioteca de Monterrey, aquí en Campus Monterrey. Le quisimos dar otro giro, les quisimos para los que nos ven en YouTube, quisimos cambiar un poco de aire, un poco de aire. Si vas en el coche, lo estás escuchando en Spotify, si lo estás escuchando en iTunes, si nos estás, espero que no nos estés viendo ahorita en Facebook si vas manejando, porque si no luego nos vas a culpar de algún choque, pero con gusto luego pueden ver este podcast en YouTube, en la versión en video y pues ojalá que les agrade el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy Cristian? Bueno pues en la semana salió una noticia que fue muy interesante y que hemos estado discutiendo un poco en privado y que dijimos que a lo mejor sería un muy buen tema para platicar el día de hoy. Y fue que pues nada más y nada menos que Walmart, el retailer más importante que hay en México, pidió a varios de sus proveedores que se definieran si iban a estar con ellos o si iban a estar con Walmart, con Amazon, perdón, porque encontraron ahí que Amazon está vendiendo los mismos productos a precios incluso más bajos que Walmart. Más bajos, ¿no? Entonces pues ese es un tema que históricamente no se había visto y que llama mucho la atención porque si Walmart viene es uno de los líderes del libre mercado, ponían por ahí alguien un comentario en Facebook, pues el líder del libre mercado está buscando una intervención para que no se dé este libre mercado, ¿no? Aquí lo importante analizar es que esta guerra entre e-commerce y el canal tradicional de retail que es el establecimiento físico, la sucursal física, yo creo que está en su máximo apogeo, está en su máximo clímax de lucha como un Thanos versus los Avengers en el retailing, porque pues ya tiene algunos años que Amazon aquí llegó a México, pero justamente yo creo que a partir del año pasado fue cuando realmente se consolidó como una opción más en cuanto a las ofertas que tenemos los mexicanos frente a un gigante que ha sido ya históricamente Walmart en México y en Latinoamérica como tal. Así es. Sí, vamos a platicar un poquito de qué es Walmart, cuáles son los formatos que tiene, cuál es la fuerza que tiene, y también vamos a platicar un poco de Amazon, que si bien Walmart está entrando también a los canales digitales y si nosotros observamos en el último reporte anual, ellos se definen perfectamente como una tienda omnicanal, pues también Amazon está haciendo cosas interesantes en Estados Unidos. Es algo chistoso, ¿no? Porque es algo chistoso porque así como Walmart está trasladando a una plataforma también web, Amazon, que es una plataforma web, que es un canal online, que es algo e-commerce, pues en Estados Unidos está abriendo tiendas. Es correcto, está abriendo tiendas físicas, ¿no? Además, compró, adquirió este... Whole Foods. Exactamente, entonces, a ver qué está pasando de que el que era retail normal, físico, está pasando el e-commerce, y el que era el del e-commerce está pasando este formato tradicional en tienda. Bueno, ni tan tradicional, porque hay un esquema ahí de pagos vía Wi-Fi, ahí con una aplicación, con un wallet, y que solito automáticamente, sin la necesidad de gente o de empleados o colaboradores, automáticamente se realiza la compra de los productos para parte de los clientes, ¿no? Así es. Bueno, pues mira, si quieres, comenzamos platicando por... ¿qué es Amazon? Ok. Amazon es una tienda que nació por ahí a mediados de los años 90 en Estados Unidos, headquarters en Seattle, Washington, y si no estoy mal, fue en el año 1994 cuando vio la vida, es decir, es un canal, una tienda que tiene 25 años de vida, ¿no? Estuvo envuelto en todo el tema del 2000, de la burbuja del .com. De las de las .com. Y fue de las que sobrevivió. La propuesta de valor de Amazon desde el inicio ha sido que sea un canal en donde puedas encontrar todo, aunque realmente sí no estoy haciendo una tienda de libros, como tal, esa era su propuesta inicial. Y bueno, empezaron a desarrollar canal y empezaron a montar varios otros productos dentro de este canal. Si te das cuenta, Paco, una de las curiosidades de Amazon, por ejemplo, cuando tú pides algo y te llega una caja de Amazon, parece que te estás sonriendo, ¿no? Dice Amazon... Amazon y con la característica logotipo de sonrisa. Exacto. Entonces, la sonrisa va desde la A a la Z, que parte de la filosofía de Amazon de que en esta tienda vas a encontrar todo, o de la A a la Z. O sea, esa cajita, obsérvala, el Amazon va desde una A hasta la Z de Amazon. Vaya dato... Vaya dato interesante. ...de negocios que nos acabas de dar, Christian Reich. Dato curioso. Ahora sí, dentro de mis datos, esto no lo tenía, pero tiene mucho sentido, ¿no? Así es. Porque aparte, ellos empezaron a apostarle una experiencia 360, una experiencia total, desde la plataforma, desde cómo está configurada la interfase de la página, ahora en la aplicación, la experiencia de comprar en línea, cómo facilitar la cosa, y ahora incluso se convirtió en un tema logístico, que básicamente en este tiempo que noventero a 2000, a 2010, de que ahorita a 2010, el tema del e-commerce, cómo también ha mutado a únicamente no ser un crecimiento de ventas, sino también toda una experiencia de logística y que le están apuntando a la logística. Es correcto. Fíjate que Amazon, bueno, datos interesantes también del tema de negocio. Jeff Bezos, pues es el hombre más rico del mundo actualmente. Tiene una fortuna de arriba de 100 mil millones de dólares. Bueno, tenía, porque también creo que recientemente tuvo un divorcio y creo que... Entonces le costó algo. Le costó una lana. El mensaje es claro, amigos. El divorcio probablemente más caro de la historia, pero bueno, tiene una gran fortuna, es un hombre acaudalado. Es uno de los principales responsables, pienso yo, de todo el crash que estaba viendo del retail en Estados Unidos. Este año, o más bien del 2018 a lo que va al 2019, se han contabilizado más de 4 mil tiendas físicas que han cerrado sus puertas. Pues ya sabes, el cierre este que fue muy sonado de Toys R Us, el cierre que está siendo muy sonado de Sears. Sears o Sears en Estados Unidos, Aguas en Estados Unidos, acá todavía, y yo creo que si no se ponen las pilas tendrá que mutar. En Sears aquí en México lo opera Grupo Carso. Exacto. Que si bien todavía el mercado que ataca Sears es un mercado todavía que de una, tanto de clase como de generación, es aquellas personas que todavía no están tan afines a la tecnología. Entonces yo creo que queda un poquito de rato, a menos que no innoven en un sistema, una plataforma, tienen unos días contados, ¿no? Así es. Oye Paco, y fíjate de los datos que yo tengo de Amazon, que hicieron algunos datos públicos para comercio electrónico, como para poder tener Benchmark, ahí te va lo siguiente. 35% del tráfico total de Estados Unidos le pertenece a Amazon, en desktops, en desktops, ¿correcto? Este, de este tráfico, el 15% más o menos de personas que están navegando en su desktop ponen algo en el carrito de compra, y en ese carrito de compra el 7% más o menos genera una conversión. Es decir, al final, si 100 personas entran a Amazon.com en Estados Unidos, 7% va a comprar. Y lo interesante de esto es la cantidad que compran, porque en promedio, aunque el promedio está muy disperso, tiene una gran desviación estándar, pero el promedio queda en los ciento setenta y tantos dólares. ¿Y por qué realmente entras y quieres darle clic final a la compra? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No lo sé, a lo mejor estás observando, no sé, fíjate, es raro, incluso yo lo hago. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, que cuando tú estás buscando ya es casi casi para comprarlo. Es correcto. Entonces, probablemente eso podría pasar, ¿no? Pues sí, la verdad es que en este momento, el día de hoy, si tú checas cuáles son los carritos de compra, ahí debe de haber, no miles de millones de dólares, seguramente trillions, con T, trillions. Es un dato también que en algún momento había leído ahí, pero pues sí, es una, y no sé a qué se deba, pero mucha gente lo hace. Yo lo hago incluso también, a veces estoy por comprar algo y lo pongo en el carrito y ya lo dejo para después. O la famosa wish list. O el famoso wish list. Algo interesante, por ejemplo, de Amazon que tiene es que tú puedes buscar, por ejemplo, a Francisco Orozco, yo siendo Christian Rich, y yo puedo tener acceso a tu wish list. Ok. No sé si sabías eso. No, es que te quiero como si fuera una lista compartida. Pues, mira. Una lista de reproducción de YouTube. Sí, tiene, sí, tiene algo más o menos de sentido, porque si a lo mejor tú estás próximo a cumplir años o yo te quiero hacer un regalo, pues sí, simplemente me meto a buscar tu perfil. Incluso cuando son las bodas, ahorita que andamos en esa época de bodas, al menos nosotros, pues pueden ser los nuevos carritos de bodas, ¿no? Exacto. El clásico Liverpool. Exacto, entonces, sí, ¿por qué no? Entonces ahí está el wish list y yo veo qué es lo que tú quieres y te lo puedo mandar. Hay varias cosas de innovación interesantes que generan mayor conversión en el sitio de Amazon, por ejemplo, el famoso one click buy, ¿no? Ajá. O purchase en one click, que en el lugar de, si tú ya te hiciste login en alguna ocasión, lo que vas a hacer es que tú nada más con un botón compraste, ya no tienes que verificar cuentas, ya no tienes que verificar nada más, ¿no? Nada, sino que es directo. Ya, un click, un click te cuesta comprar, ¿no? La otra cosa de innovación, aparte es que, por ejemplo, tú puedes ponerle que este regalo que estás comprando se va a entregar en un domicilio que no es el tuyo y le puedes poner ahí en la palomita, que efectivamente es un regalo. Entonces, pues ya le puedes mandar incluso una nota o algunas otras cosas. Y luego entra otra vez este tema logístico de este convenio que, por ejemplo, cerró con Oxxo para que sea un punto de distribución donde lo que tú compras pueda estar en el Oxxo más cercano o al menos en el alcance diferente. Entonces, tiene una cantidad enorme de puntos de entrega que era, fíjate que era lo difícil anteriormente con otras plataformas, al menos en México, como mercado libre. Así es. Que ya se lo comió, definitivamente. Claro. Donde tú comprabas algo, te enviaban la paquetería por DHL, estafeta, UPS, como lo quieras llamar. Y el enorme problema era que, pues si no estabas en ese momento, pues tenías una, dos, o era la tercera visita y luego tenías que ir hasta el centro de distribución que estaba fuera de la ciudad. O definitivamente desde el inicio poner como la sucursal más cercana para recoger. Entonces, eso era un tema también logístico como consumidor que le pensabas mucho en comprar la cosa porque la experiencia de comprar en tienda sigue siendo mejor porque es inmediato a esperar a llegar a comprar en línea. Fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, Google dice que antes cuando tú ibas a la tienda física a comprar, tenías entre 3 y 6 segundos. Decía Procter & Gamble, ¿no? Su teoría del primer momento de la verdad. Y Google dice, no, ya no existe el primer momento de la verdad. Ya la verdad es que la gente investiga en sus casas, toma la decisión de comprar desde sus casas y solo va y recoge en la tienda física. Entonces, pues no lo sé. Son formas de cómo operar. Bueno, definitivamente en Estados Unidos Amazon es súper competitivo en el tema logístico. Hay veces que en ciertas ocasiones tú compras algo en la mañana y la promesa entregas el mismo día en la tarde. En México están haciendo esfuerzos muy interesantes. Lo personal y coincidió. El día de ayer yo pedí una compra en Amazon que está, tengo promesa y fecha de entrega al día de hoy. ¿No? Este, igual lo que platicábamos en los podcasts pasados. Todos tienen modelos de suscripción, por ejemplo, el Prime, que no es nada más para el Prime TV, sino que también es una suscripción en la cual si tú constantemente estás comprando, ya no te cobran envíos. Tú pagas una suscripción y ya con esos tienes envíos ilimitados. Entonces, efectivamente han sido muy innovadores y le han sabido atinar mucho las necesidades del cliente en línea, ¿no? Ahora, en el contexto mexicano, platicábamos también en el podcast pasado, es prácticamente el 70% de la población en México tiene acceso a internet. Internet. Para ponerte un ejemplo todavía, en la televisión la penetración que tiene es 99%. Es decir, que en el 99% de los hogares hay televisión, ¿no? Yo decía en algún momento, hay hogares en México que no tienen baño, pero sí tienen tele. Sí, literalmente. Y pasa. Bueno, ¿cuál es, a mi punto de vista, el eslabón débil del comercio electrónico en México? Y que por eso es muy valiosa la alianza que tú estás comentando, Noxo, es que cerca del 30% de la gente en México está bancarizada. Ah, exactamente. Entonces, pues tú sabes que para con… Es el enorme tema de inclusión financiera. Inclusión financiera y muchas herramientas de vintage que están buscando solucionar este problema, pero… Porque también hay un grado de desconfianza todavía por la tecnología. Hay un grado de desconfianza. Yo creo que hay más probabilidad de que si tú vas y pagas en una tienda física, por ejemplo, en una gasolinera, tu carga de combustible, de que te clonen, es mucho más probable que te roben en una clonación. O que seas, vamos a llamarle parte del famoso phishing, ¿no? De que en el momento que estás haciendo la compra… Se roban tu identidad. Alguien afuera en la red te está robando la identidad y tus datos. Claro, pero la verdad es que en ese sentido, pues también están trabajando mucho los bancos para poder hacer muy robusto el tema de seguridad. Entonces, pues tú quieres tener acceso a comprar cosas, pero no tienes una tarjeta. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pagas en Oxxo, ¿no? Que de hecho puedes pagar como tarjetas prepagadas de Amazon o pues pagas en Oxxo. No, literalmente obtienes un cupón, como una especie de cupón que está ligado a la compra que tú hiciste y una vez que tú la pagaste, pues se libera o se procesa esa orden de compra. Y fíjate que, y antes de entrar al tema de Walmart, se volvió, o Amazon se volvió canal de distribución de muchos productos que también tenían su propia plataforma online. Y como ahora es este ente canal distribuidor logístico, pues muchos están subiendo a ese barco. Y el caso que aquí es un caso muy interesante, es de una marca que yo creo que todo el mundo recibió un comercial o tenía comerciales en Facebook, de una marca de calcetines llamada Happy Socks. Ah, claro. Todo el mundo, hubo un momento del año pasado que estaba saturadísimo Facebook de esos comerciales. Sí. Y más allá de esta publicidad semántica que te puede originar, Facebook se tapizó de esos comerciales. Y fíjate que esta compañía de Happy Socks, yo tuve una experiencia, pues después de ver tantos comerciales, dije, pues me dio ganas de comprar. Esta compañía es una compañía sueca, que es operada allá, se maquila allá, son únicamente tres chavos hasta donde tengo entendido. El gran problema que tenían es que si comprabas una plataforma, tenías que darle la bendición a la computadora, no porque te robaran, sino que llegara el producto a tu casa, porque dependía totalmente del poder de la postal o el correo nacional al que llegaba. Así es. Porque no estaba montado en una plataforma de distribución o un canal de distribución que ahora es Amazon. Entonces hicieron este convenio con Amazon para que sus calcetines llegaran a todo el mundo y tuvieran, pues ahora sí, que el riesgo disminuida para ellos y que el cliente quedara satisfecho. Porque luego, pues al menos a mí me tardó seis meses en que vean los calcetines desde Suecia, ¿no? Porque nada más porque el diseño estaba bonito, pero pues, pero se montaron en esta plataforma en Amazon. Y esto ha dado la oportunidad a miles de empresas, a miles de emprendedores de colocar su producto en Amazon. Así es. Fueron los calcetines que te quedaron chicos y regresaste, ¿no? Exactamente. Y aparte traen un hoyo. No es cierto, no es cierto. No, pero es verdad. Hay una manera de poder ser, digamos, proveedor de Amazon en el cual, pues sí, efectivamente tú te apalancas de la gran cantidad de tráfico que tienen los sitios de Amazon. Que a lo mejor esa parte para un emprendedor es el reto, el poder generar un tráfico importante para tu comercio electrónico. Y te apalancas de todos los sistemas que tienen para logística, ¿no? Ahora la pregunta viene, ¿el retail físico, el retailing físico, está muerto? No, yo creo que en México todavía vamos varios años con delay o retrasados a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, yo pienso, y es opinión personal, el tema de Sears en México yo no creo que esté amenazado ahorita por un comercio electrónico. Sin embargo, pues puede ser latente, ¿no? El tema es que, por ejemplo, en Estados Unidos casi todo el mundo, ahí sí tiene ya alcance en internet. Y casi todo el mundo tiene acceso a tarjetas para poder comprar en internet. O sea, platicamos el tema del Apple Pay, de que el 70% de los comercios allá sí acepta cuando en México todavía no se opera por tema tecnológico. Entonces, pues eso nos lleva todavía a que en México va a haber tiendas físicas para rato, ¿no? Es más, yo me voy con los cambios de formato que se han ido originando, por ejemplo, en el tema de Walmex, ¿no? Walmart México-Latinoamérica. Exacto. Por ejemplo, tienen ahí el caso de Ahorrera Express. Por si no saben, aparte de Walmart, pues tiene otros formatos muy diferentes donde está Bodega Ahorrera, que es un tema más de costo, mucho más bajo. Está este nuevo formato que ya tiene algunos años, que es el de Ahorrera Express, que le hace competencia básicamente a lo que es Oxxo, lo que es 7-Eleven, lo que es Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides. Entonces, incluso lo platicamos previo a empezar el podcast, que Oxxo, por ejemplo, tiene un lema muy particular, ¿no? ¿Cuál era el...? Es a la vuelta de tu vida, ¿no? A la vuelta de tu vida, porque justamente este formato en presencia física es que, pues, tienes al alcance, en la esquina de tu casa tienes al alcance de muchos productos que, pues, ahora sí que ni dando un clic te van a llegar como si nada más caminaras unos cuantos metros o manejar unos cuantos kilómetros. Claro. Ahora, mira, vamos a platicar un poco de Walmart. Walmart, indiscutiblemente, es el rey del retail en México, ¿no? Es una empresa, estoy viendo aquí el informe anual, en el año 2018 generó 616.910 millones de pesos, para que dimensiones ese número, ¿no? Bueno, obviamente lo generó en varios formatos, como tú dices. Está Bodega Horrera, que es el formato que va más... o que tiene más tiendas, que intenta atacar como la pirámide de la... la base de la pirámide de México. La propuesta de valor ahí de ellos es precio, en contra de los precios más bajos. Totalmente precio, ¿no? Tiene otros formatos, el Bodega Horrera Express, que decías, que compite con Oxxo y con 7-Eleven en el mercado de conveniencia. Este... en autoservicio, pues evidentemente está Walmart de México, que la propuesta de valor de Walmart, históricamente, fue como gran surtido y precios bajos, ¿no? No, y tan importante es el mercado mexicano y latinoamericano, que no hace mucho también compraron en Sudamérica a la empresa Líder, ¿no? Claro. Así se llamaba, y son... era como el Walmart en Sudamérica. Claro. Y pues, oye, que están viendo, pues ahí es una gran oportunidad. Claro, y Walmart Latinoamérica es operado en buena parte, si no es que en su totalidad, por Walmart, ¿no? Que tiene sede en México, y básicamente esta división de Walmart, del holding de Walmart de Estados Unidos, es el segundo mercado más importante después de Estados Unidos, ¿no? Este... por todo esto que implica. Tiene, en el reporte anual dice, 3.250 tiendas en el país con sus diferentes formatos. Tiene 234.000 y cachito empleados en todo el país. Entonces, pues la verdad es que es un canal que empuja, que empuja mucha venta y que actualmente en el retail, en la venta al detalle, es el rey, ¿no? Pero hay un tema de costos y gastos fijos que probablemente en el e-commerce no suceden. Correcto. Mira, cuando... o cómo es que normalmente funciona. La tienda de Walmart le pide a los proveedores siempre apoyo al canal, ¿no? El famoso trade. Entonces, en el apoyo al canal puede estar visto desde... de varias maneras. Puede ser o puede tener la forma de material en punto de venta o de promociones, etc. Entonces, Walmart lo que hace a grandes rasgos es que todo ese apoyo del canal, un porcentaje muy grande, muy interesante, lo pide como descuento. ¿Para qué? Para que se puedan seguir alineando con la promesa de precios bajos y gran surtido, ¿no? Y así busquen hacerlo con sus proveedores. Entonces, a lo mejor no vas a ver tantas, tantas promociones como en otros formatos. Por ejemplo, el formato premium de ellos es Superama. Superama. Ahí, pues la verdad es que es un surtido mucho menor, pero es un surtido muchísimo más exótico. Y los precios son más altos. Es otro tipo de categoría, ¿no? De productos. Exacto. Pero al final del día es parte de Walmart. Lo que pasa es que... y aquí es donde entramos a la plática de Amazon versus Walmart, ¿no? El tema es que yo creo que Amazon le tocó la fibra sensible a Walmart porque podías encontrar los mismos productos más baratos en Amazon. Entonces, esto le arruinaba la propuesta de valor o la forma en la que históricamente ha competido... Y es justamente lo que acabas de explicar, ¿no? Exacto. Entonces, cuando platicamos en la escuela de estas famosas cinco fuerzas de Porter que le dan fuerza o le dan vida a una industria, uno de esos es qué fuerza tiene el proveedor y qué fuerza tiene el distribuidor, ¿no? Entonces, está usando su influencia del poder de venta que tiene masivo y fuerte Walmart con sus proveedores para que retiren los productos de Amazon, ¿no? Y solo se queden con ellos. Entonces, pues va a estar interesante porque a lo mejor va a haber unos que elijan no hacerlo, va a haber otros que elijan sí hacerlo y al final del día, pues va a ser ahí una guerra en contra de cómo el mercado naturalmente debería de funcionar. Pero bueno, yo lo veo como un síntoma, Paco, preocupante por parte de Walmart porque se están sintiendo amenazados y se están sintiendo amenazados y yo... Es más, yo creo que ni en el mundial habían sentido algo frente a los otros retailers ni cuando ahorita en este momento que Soriana adquirió a Comercial Micana o a Mega en este caso ni la expansión que ha tenido Grupo Chedraui, la verdadera amenaza no tiene forma. Claro, no, mira, la verdad, Walmart tiene una presencia en línea importante pero la verdad es que Amazon México en este momento tiene tres veces, casi cuatro veces más tráfico que ellos y ya lo que platicamos al inicio, tiene un porcentaje de conversión muy importante porque hacen las cosas muy bien. Entonces todavía a nivel en línea no son competidores. ¿Qué es lo que yo pienso? Y ahí va un poco el punto de vista de mercadotecnia. Yo creo que Amazon le está apostando a dar ciertos productos que pueden ser gancho a costo, literalmente a costo o a veces a lo mejor hasta perdiéndole porque por la forma en la que ellos hacen negocio, tú tienes que darte de alta como un cliente y en ese cliente tú vas a poner cuál es tu nombre y cuál es tu correo electrónico y cuál es tu teléfono, etc. Y a partir de ahí ellos van a tener un historial de compra tuyo. Entonces lo que sucede o lo que le está apostando a Amazon es que con los datos ellos van a generar una relación contigo a largo plazo. Entonces en esa relación te van a poner productos en tu correo electrónico que tú normalmente compras o comprarías. En las compras sugeridas porque compraste esto, pues te aparece cuál pueden ser los complementos o algo muy parecido. Entonces tú para Amazon tienes un tiempo de vida como cliente y es una métrica que existe que se llama Lifetime Customer Value y que se puede dar mucho en comercio electrónico porque tienes el contacto del cliente y sabes qué tan frecuente compra y qué compra y de cuánto es su ticket promedio, etc. Walmart no tiene eso. El formato físico no lo permite. No lo permite o no lo permite naturalmente. Hay estrategias que te pueden ayudar a acercarte a tenerlo definitivamente no con tanta precisión como lo tiene el comercio electrónico. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Le está apostando Amazon a la relación contra la transacción de Walmart? Walmart genera, aquí lo tengo en el informe anual, genera, híjole, lo perdí, pero creo que son 2.300 millones de transacciones anuales. ¿No? Pues para que te dé la venta de los 600 mil millones de pesos anuales. Entonces, pero ellos mismos lo definen, son transacciones. Amazon, pues aunque son transacciones también, pero tú puedes tener un histórico que te ayude a generar relación con el tiempo. Y guarda tu historia cada vez que haces tu compra, hay un historial. Al final el historial que se genera en un Walmart, cuando vas a la tienes un ticket que probablemente desechamos y pues tú lo tienes. Exacto. Entonces, pues Walmart en este momento es un monstruo, es un monstruo del retail. Nada más que está habiendo una transición cultural y tecnológica que Amazon está tomando una participación importante. Por ejemplo, por eso se están metiendo también al negocio del e-commerce, aprovechando que pues tienen todos estos centros logísticos. De hecho, Walmart en México, o en México, fue de los primeros que creó estos llamados CERIS, estos centros de distribución. Correcto. Donde había estos puntos modulares logísticos alrededor del país, ahí se abastecían y después pues de ahí distribuían a las siguientes tiendas. Entonces, porque fíjense que esto también es una pelea en el modelo de negocios, en el modelo financiero, es una pelea contra los costos y los gastos fijos. Entonces, también ha mutado mucho las grandes planchas de sucursales que había de prácticamente hectáreas entre estacionamiento y el local. A hacerlo todavía un poquito más chiquito, aprovechando justamente estos centros de distribución. Porque prácticamente antes lo que era la sucursal también era la bodega. Así es. Y pues incurrían en costos y gastos fijos de mantenimiento, de luz, de renta. Porque pues también a veces hay un tema inmobiliario ahí de que no precisamente ellos son los dueños, que ellos son también de la propia inmobiliaria, de colaboradores. Entonces, al momento de que empiezas a hacer estos formatos más pequeños, pues eliminas muchos costos y gastos fijos que te ayudan a generar más rápido un punto de equilibrio. Y a la vez también una utilidad deseada a sus directivos y a su consejo de administración. Que eso se lo permite hacer muy fácil el e-commerce. Porque pues prácticamente no quiero decir que son nulos sus costos y gastos fijos, pero no se comparan a lo que puede tener una sucursal comparándolos. Sí, no, totalmente. Entonces, es una guerra interesante. Las propuestas son interesantes ambas. Y a pesar de que existen costos, sobre todo de distribución, logística, operación. Y Walmart lo hace también muy bien. O sea, no solo es el retailer que más vende, sino que del formato autoservicio en México es de los que más margen tiene. Ahí te va la frase matona. Ahora me toca a mí decir la frase matona. Échale, échale, échale. Los nuevos modelos de negocios o los modelos de negocios exitosos ahora tienen prácticamente tres cosas que cumplir. Que es minimizar los costos y gastos fijos. Que eso lo hace el e-commerce. Que sean logísticamente más viables o mejores. Y la tercera es que cuiden al cliente, que sepan y conozcan al cliente. Esa es la frase matona. Ahora me tocó a mí decir la frase matona. No es tan elegante como las otras, pero pues incluye ahí académicamente carnita que ustedes le pueden sacar para su negocio. Así es. Conclusiones, Rich. ¿Quién gana? Pues nosotros, ¿no? El cliente. Todos ganamos con este caso de estudio. Mira, yo creo que el tema de intervenir en el libre mercado es un desacierto. Al final del día, aunque se hagan ciertos arreglos ahí con los proveedores, el mercado va a mandar. Y si el mercado dice que quieren comprar en línea, se va a alinear. Y si el mercado quiere seguir comprando, yendo a tener su experiencia de compra en un lugar físico, también se va a mandar. Entonces, pues va a ser más que un tema de tecnología y de logística, un tema cultural y de adopción. Fíjate que hoy en la mañana, y así concluyendo, escuchaba que yo creo que ahorita estamos con todo. Todo lleva la palabra digital, pero en unos años lo digital va a ser el must. Sí, va a ser el estándar, ¿no? Va a ser el estándar. Entonces, se va a alinear conforme a lo que el cliente, o la manera, o costumbres, hábitos que tenga el consumidor. Correcto. Correcto. Bueno, pues esto fue 30 minutitos casi exactos de esta Emprepedia Podcast. Recordándoles que compartan este contenido, compartan el conocimiento, y ya lo tienen habilitado para que lo puedan escuchar en Spotify, lo puedan escuchar en iTunes, en YouTube, en Facebook, ahorita en estos momentos en vivo. Y recuerden que en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas. Así es. Oigan, pues, si nos están viendo en Facebook, pónganos ahí un comentario. Si ustedes, ¿qué creen que va a pasar con Walmart o qué creen que va a pasar por Amazon? Nos han estado mandando ahí retroalimentación de qué les ha gustado, qué podría mejorar. También nos han pedido ahí que mandemos saludos a nuestro amigo Julio Lee, por ejemplo, que nos escucha. A Hugo Iza, que nos escucha. A Carlos Ramón Rueda. A Carlos. También siempre muy atento. A Renata Sili, que de repente también ahí nos hace comentarios de, ya no estoy de acuerdo, pero Renata rara vez está de acuerdo con nosotros. Y cuando Renata habla, es porque sabe. Y cuando Renata habla, los demás callan. Exactamente. Entonces, este, ¿quién más? Pues los amigos que nos escuchan y nos dan una palmadita. Ah, de Madison, Alterrito. Claro, nuestro amigo. José Ramón. José Ramón Fragoso. Así es, este, también, un abrazo. Y, pues, déjenos sus comentarios. La idea es también que sea un intercambio de ideas. Y, pues, esperemos que la opinión, al final es una opinión, lo que nosotros estamos platicando aquí, pues, les genere valor, les divierta, les entretenga y genere algún aprendizaje que a lo mejor puedan ustedes llevar a cabo en sus negocios y sus vidas. Perfectísimo, Rich. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Como recordatorio, compartan este contenido. Nos vemos la siguiente semana, ya en vacaciones de Semana Santa, en este break necesario y urgente de Semana Santa. Y recuerden que aquí todo lo explicamos con manzanitas. Adiós. 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 Adiós.